A mediados de junio, Sarah Ferguson viajaba a Bogotá y recibía en exclusiva Hola TV. Simón Bolivar. Le habló a nuestras cámaras con la franqueza y el carisma que la caracterizan, todo mientras lucía un colorido vestido de Alison Olivia, que le rendía homenaje a la naturaleza colombiana. Menos de dos semanas después, y para gran sorpresa de todos, la duquesa de York compartía que había sido diagnosticada con cáncer de seno. Nuevamente, con completa honestidad, lo hablaba públicamente porque quería asegurarse de motivar a todos a realizarse los chequeos pertinentes. Tras una cirugía y un tiempo de recuperación, en el que contó con el apoyo incondicional de su familia, la ex esposa del príncipe Andrés, aunque no ha acudido a eventos públicos, sí se ha dejado ver en el mundo 2.0. Particularmente gracias al podcast T-Talks que comparte con la emprendedora Sarah Thompson. Tenemos que hacer que la gente entienda que si te va a dar cáncer, tienes que diagnosticarlo rápido y decirte a ti mismo, yo puedo hacer esto. No creo que tiene que ver la valentía o el coraje. Considero que se trata de entender que no te vas a sentir de la misma forma por un tiempo, así que no intentes ser un superhéroe. Tómate tu tiempo y confía en la gente a tu alrededor. Sarah va por buen camino en su recuperación, aunque por supuesto hay actividades que ha tenido que limitar, siendo sus corgis los que más lo notan. Tengo siete perros y ellos no entienden que quizás ya yo no soy tan ágil como antes. Así que si me ven relajándome, me ven como diciendo, oh no, levántate, que tenemos cosas que hacer. De los adorables perritos de los que habla, dos son los que pertenecían a la reina Isabel II, y justamente a la difunda monarca se ha referido en el podcast. Es maravilloso poder decir, reina, te amamos, te extrañamos y vamos a preservar tus valores como integridad, el honor y la lealtad y nunca darse por vencido. Estas conversaciones nos han permitido conocer que la duquesa prefiere la comida salada a la dulce, que cree en el poder del positivismo y de la manifestación, y sobre todo, que ama profundamente a sus dos hijas. Me hace feliz saber que mis hijas, quienes trabajan tan duro, ahora han podido crear sus propias familias. Ellas han hecho realidad sus sueños. Es probable que tanto Sara como el tuque de York se unan en Balmoral a la princesa Beatriz y la princesa Eugenia, quienes han sido, junto a sus respectivos esposos y pequeñitos, las primeras en llegar a Escocia. Y es que en este 2023, el rey Carlos III ha seguido los pasos de su difunta madre, Isabel II, al recibir a su familia en Balmoral durante sus vacaciones anuales de verano. Estas fotos pertenecen a la bienvenida oficial que recibió el soberano al instalar en el castillo su residencia estival. Es una imagen que vimos tantas veces ser protagonizada por la monarca más longeva de Gran Bretaña. Eugenia de York aseguró en 2016, es el lugar más hermoso del mundo, y agregó que consideraba que su granny era más feliz allí. ¡Gracias!